Propicios días a todos, bueno como os comenté en Twitter voy a hacer una pequeña reseña de Tenet que acabo de salir de verla y la verdad que bueno pues me ha gustado mucho, os recomiendo que la veáis en cine porque es una película muy potente a nivel visual y sobre todo sonoro y nada bueno no voy a entrar en spoiler porque la verdad que es una película un poco complicada aunque quisiera contaros spoilers, la trama la verdad que no me ha parecido tan compleja como había habido es decir lo que es la trama en sí no me parece que sea complicada, lo que es un poco complicado es todo lo que conlleva esa trama y creo que más que que sea compleja es que es una película que con varios revisionados pues va a encajar mejor todas las piezas y creo que va a ser más fácil que uno la comprenda en su totalidad, más que que sea muy compleja o que sea muy difícil creo que Nolan plantea una cosa extraordinaria, como siempre digo y aquí lo siento si hay haters, a mi Nolan me parece el puto amo porque es un tío que en cada película ofrece una cosa nueva, es verdad que deja su seña de identidad que es el tiempo que yo creo que lo maneja como pocos y bueno pues nada, o sea lo que os digo una película que a mi me ha gustado mucho se me ha pasado volando, en cuanto a las actuaciones pues la verdad que todos me han parecido que han estado bastante bien mención especial a Elizabeth Debecky que creo que para mi es la que más sobresale junto a Kenneth Branagh luego también muy bien Robert Pattinson, a mi personalmente es un actor que me gusta mucho y luego pues John David Washington, está bien, no creo que sea un papel el suyo para sobresalir mucho pero por la propia naturaleza del personaje, pero está bastante correcto y nada pues por lo general lo que os digo es una película que os recomiendo que la veáis en una sala de cine ya que como todas las películas de Nolan se disfruta muchísimo más, como por ejemplo Interestelar, Origen, Dunkerque es una película en la que la banda sonora es muy muy importante, lo que os digo a nivel visual es una pasada y nada es un grandísimo momento para volver a las salas de cine que por cierto para los que tengáis un poco de mal rollo o que no estéis seguros yo a nivel personal la verdad que he tenido muy buena experiencia con esta vuelta al cine creo que las medidas que se han tomado en mi cine que han sido un yelmo cines han estado bastante bien, gel en la entrada luego nos han dado unas indicaciones en la pantalla dos asientos ocupados, dos no y luego en mi caso por ejemplo por la sala no se ha llenado del todo y la gente que me ha tocado en mi sala pues se ha comportado de manera cívica que al final también es muy importante así que en ese aspecto si os preocupa yo personalmente he tenido una buena experiencia así que nada estas son un poco las reseñas que he hecho de la película no quiero entrar en spoiler porque la película salió el miércoles y muchos no la habréis visto así que nada cuando la vayáis a ver me comentéis vuestras impresiones ya sea por Twitter o Instagram y poco más, nos vemos en la próxima chicos chau